Hace poco me compré el diccionario Oxford de filósofos, para probarte hasta qué punto me interesa. Es una cosa enorme así, ¿no? ¿Cuántos peruanos son filósofos? Por lo que dicen los ingleses de Oxford, ¿ah? Tres. Augusto Salazar Bondi, Miloquesada, el padre, ¿no? Que está vivo, tiene como 101 años, ¿no? Y Mariategui, puesto Mariategui, o sea que se nota la ampliación del pensamiento de los filósofos profesionales.